Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Estamos aquí en la barra del restaurante Porter. Se nos antojó quedarnos en la barra porque es una barra muy interesante, atractiva y muy variada. Bueno, estuve hablando con Pablo, el mixólogo, y me explicó cómo se hace un cóctel para que no nos altere las papilas gustativas conforme a lo que vamos a ordenar para cenar. Porque no es igual cenar un sushi que cenar un corte de carne. Y el primer cóctel que nos presentaron fue un cóctel para cuando vamos a ordenar un corte de carne. Este es. Este cóctel lleva albahaca, cardamomo, jarabe, jugo de piña, mezcal, y como adorno, unas frutillas. Teóricamente, según me explicó Pablo, este cóctel nos deja abiertas las papilas gustativas tanto en el paladar como en el olfato para que no pierda sabor ni textura a la carne y toda la intensidad del platillo la podamos apreciar sin que nos hubiera alterado. Esto para mí es muy importante porque los cócteles son un tema de hoy por hoy, pero tenemos que saber qué cóctel pedir. No podemos llegar a pedir un cóctel nada más porque está de moda. Tendríamos que aprender a maridarlo con lo que vamos a cenar. Por eso, cuando llegamos a un lugar como este, por ejemplo, vemos primero la carta, vemos que vamos a cenar y enseguida nos pasamos a la barra, platicamos un ratito y pedimos un cóctel que pueda maridar con lo que vamos a cenar. Pedí también que me diseñaran o que me enseñaran un cóctel para cuando somos vegetarianos o no tenemos ganas de comer carne de ningún tipo. Solamente queremos una buena ensalada. Y hay un cóctel especial para eso. Es este cóctel. No tienen nombre los cócteles, son cócteles para vegetarianos. Este cóctel lleva jarabe de maracuyá, lleva un concentrado de bitter de chile, vodka, jugo de limón. Bueno, uno muchas veces viene cansado del trabajo y no tiene un apetito muy grande. Quieren una simple ensalada para mantenerse sano, llenar el estómago, pero siempre es bueno maridarlo con un buen cóctel antes de ordenar. Y aquí está el cóctel especial para cuando queremos una cena a base de ensaladas. Pero como aquí en el porte también hay una carta de sushi, le pedí a Pablo que me dijera o que me diseñara un cóctel especial para cenar un sushi. Y este cóctel lleva los siguientes ingredientes. Whisky, jarabe de canela con limón, lleva jugo de piña, lleva también jugo de limón, lleva amaretto, lleva un bitter de hoja santa y lleva cardamomo. Y aquí lo tiene usted. Este es el cóctel especial para cuando queremos cenarnos un buen sushi. No nos va a alterar las papilas y nos va a dejar un sabor fresco como es igual de fresco un platillo a base de sushi o a base de pescado crudo. Amigos, eso es todo por hoy. Queda abierta la invitación a ustedes para conocer este lugar, que es el porter en Julio Verne. Y para que conozcan a Pablo, que es quien nos hizo a favor de preparar todos los cócteles esta tarde. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a ustedes. Y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima. ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este, su canal de Estilocracia. Estimados Estilócratas, amigos y visitantes del canal. Y estoy aquí para correrles una cordial invitación. Envíennos un correo a infoestilocrata.gmail.com A ver, para que nosotros podamos suscribirlos y que ustedes incorporen a la cultura del vino porque insistimos, todo hombre o mujer con estilo tiene que saber de vinos porque el vino no es nada más un gusto, es toda una cultura. Espero sus suscripciones. Muchas gracias.